Que sepas también, ten presente mujer, que donde estés aún te quiero Ten presente mujer, que donde estés aún te quiero Amigos que me han visto llorando y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí, si busco un camino lejos Se quedan comentando lo que voy a decir Ay, 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 ay Te agarró que me mereces, muchacha, donde ya Ay, 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 ay Te agarró que me mereces, muchacha, donde ya Ay, 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 ay